Hola hinchas millonarios, acaba de salir hoy esta última noticia en River Plate, Chelsea toma la delantera para quedarse con los servicios de Enzo Fernández, y en River ya se frotan las manos. Si sos fanático del más grande, y no te querés perder de ninguna noticia, suscríbete al canal ahora mismo, porque estoy siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en nuestro amado club y te voy a traer siempre las últimas novedades en primera mano. Después de la espectacular Copa del Mundo de Enzo Fernández, los gigantes europeos se pelean por contratarlo. Benfica hace lo imposible para retenerlo. Cuando parecía que la puja iba a estar entre Liverpool, Manchester United y Real Madrid, el equipo londinense arremetió y está dispuesto a ofrecer más dinero del que estipula la cláusula de rescisión, 127 millones de euros, la cláusula es de 120, y de ejecutarse, debería pagarse al contado. Las charlas entre Benfica y Chelsea avanzan y Enzo, que ya acordó su contrato hasta 2027, está entusiasmado con la posibilidad de ir al fútbol inglés. Si finalmente Enzo pasa al Chelsea en los 127 millones de euros que se vienen mencionando, a River le corresponden 31.750.000 euros por tener el 25% de la ficha del futbolista. De cerrarse la venta al Chelsea en los números mencionados y sin la ejecución de la cláusula de salida, al millonario le entraría en total, casi 41 millones de euros brutos, a los que lamentablemente hay que descontarle impuestos. Por lo que la cifra neta, es decir, plata en mano, que le quedará a River ronda los 33 millones y medio de euros. Millonario, ¿te parece bien que Enzo vaya a jugar al Chelsea? ¿Qué destino le darías a esos 33 millones de euros que ingresan al club? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias de nuestro amado club. Abrazo de Gol Millonario